La casa, el jardincito, ¿por qué no? Acompáñanos a tomar. En este caso no va a ser cafecito, va a ser un tecito por eso de la gripa. Pero ahora, ¿estás obsesionado contigo misma, Dianita? Qué difícil tema, porque puede abarcar tantas cosas. Puede abarcar desde salud, como lo comentábamos en el otro cafecito, o vanidades, o puede abarcar, no sé, secretillos que tengamos por ahí. Por ejemplo, mi mamá está obsesionada con los zapatos. ¿Me explico? O sea, no sé hacia dónde ir. Obsesionada conmigo misma, yo considero que no. Pero no lo sé, no estoy segura. ¿Tú qué piensas de ti? Pues, obsesionada en lo particular, conmigo, conmigo, yo creo que no. Pero con algunas circunstancias o con algunas acciones a lo largo y ancho de tu vida cotidiana, creo que puede haber algunas... Pues es que no sé si llamarlo obsesiones, porque obsesión como tal, creo que el día que dejas de hacerlo es cuando te frustras, pero pues a lo mejor no he caído tan así. Pero una de las grandes obsesiones que tengo es, por ejemplo, la comida. En ese caso, me he dado mucho cuenta de que soy fanática de los esquites, elotes y esas cosas. Entonces, donde quiera que yo veo un esquite o un elote, bueno, soy... Bueno, o sea, no sé qué tengo que hacer, pero tengo que conseguirlo. ¿No puedes dejar pasar? De que no puedo dejar pasar la oportunidad. Y eso es una obsesión en cuanto a la comida, ¿no? ¿Tú ves a Doña Tencha con su anafel? Ah, no, bueno, y no puedo, no puedo, no pararme. No puedes ignorar. Me ha pasado que en una sola avenida he pasado por dos señoras que venden y en las dos señoras les compro. O sea, es así como... Es en serio, es como... Y la señora del esquina de la iglesia de por mi casa no me deja mentir. Es como cinco veces, pues tráenos unos, ¿no? Sí, lo voy a traer. Soy fanática de ese tipo, pero a lo mejor no sé si ya sea como un... Una obsesión. Una pequeña obsesión que tengo de ese tipo de alimentos, pero, o sea, a lo mejor no es ni el horario ni el alimento más recomendado en ciertas circunstancias, pero sin embargo es delicioso. O sea, no digo que esté mal. Mal cuando de pronto lo comemos en exceso o lo sustituimos, me refiero a que ese alimento sustituirlo por algún otro alimento, ¿no? O sea, yo prefiero comer un esquite o un elote a comer cualquier cosa normal, por ejemplo. Es un cariñito a ti misma. Es un cariñito, sí, tal vez, pero pues hay gente que se duele. Sí, ya tal vez, si ya no pudieras comer otra cosa o lo hicieras, no sé, todos los días, varias veces al día, a lo mejor entonces ya sería una obsesión. Pero creo que hasta ese punto, pues es un antojito, mira. Claro, es un gusto. Es una caricia. Y te gusta mucho, mucho, pues. Y tú, Soni, ¿sabes qué? Yo pensando así en la cuestión de las obsesiones, saca la sopa. Creo que yo tengo obsesión con las rutinas. O sea, soy mucho, por ejemplo, la rutina del baño. O sea, yo ya sé que hay un orden cuando yo me meto a bañar. O sea, es como un ritual. Ajá, es como un ritual y ya sé que es shampoo, acondicionador, bla, 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 bla. Y saliendo es, o sea, cómo me voy aplicando todas las cosas. Y llevan un orden y las tengo que hacer. O sea, aunque esté corriendo y ya no tengo tiempo, tengo que cumplir, por ejemplo, con ponerme crema, que es a lo mejor con lo que me tardo más. Pero si salgo sin crema, o sea, es como, no, 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 no estoy bien. O sea, tengo que completar la rutina completa del ritual del baño. Ok. O también estaba pensando, la rutina de la comida. O sea, para mí es la sopa, el guisado, el postre. En ese orden. No puedo mezclarlos o ya adelanté uno con... No, o sea, soy de rutinas y las tengo muy clavadas. No sé. Yo a eso me llamaría más bien disciplina. Yo soy desordenada. Pues no sé. Me siento muy desordenada junto a ti. Porque de verdad, o sea, yo no diría que es una obsesión contigo misma esto de el orden del shampoo, el acondicionador, la crema, la pasta de dientes, todo esto. Porque te hace un bien. O sea, más bien es una disciplina que haces todos los días, por eso estás así de chula. No tiene nada de malo. Al contrario, ya quisiera yo. Almita, por ejemplo, tú también eres muy ordenada en tus cosas. Yo soy un des... No, yo soy muy desordenada. Yo creo que es otra obsesión que tengo. Si veo ordenado, nomás no es mío. Si veo ordenado, creo que ese rincón no es mío, ¿no? Pero es ordenado, es desordenado a la ordené. O sea, para la gente podría ser desordenada, pero para mí, yo sé perfectamente dónde está ese calcetín. Yo sé dónde está. Oye, ¿sí oye? ¿Nunca te pasó eso? Que llegan y te alzan y tú, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde me lo guardaron? Eso sí. Bueno, ya me acordé. El índice de divorcio entre mis calcetines es muy grande, pero los encuentro al final. La verdad, sí, yo sí he entrado a tu cuarto. Y si es de, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a Acapulco de mi maleta? Sí, o sea. O sea, mi maleta tiene que estar perfectamente ordenada. Como de fábrica. Aquí va la ropa, aquí van los calcetines, aquí van los accesorios, aquí van las cosas del baño. Y se le mueva algo. Cuidado. Aquí va muy ordenadito. Pero es que también. Sí, sí tengo una cuestión del orden. ¿Qué tal cuando? Y en la rutina, o sea, el paso uno, paso dos, paso tres. Tengo una para eso. ¿Qué tal cuando empacas todo así precioso, así? Aquí los brasieres, aquí los chones, acá los accesorios, la pasta, las cosas del pelo. Ya sé qué vas a decir. Es increíble y la maleta así que brilla, ¿no? Y cuando empacas de regreso nunca cabe nada. ¿Por? Ajá, nunca caben las cosas de regreso. O cuando llegas a aduana, a mí eso, a lo mejor ahí es cuando digo, se molesta. Pasas a aduana y te van a revisar la maleta y toda así. O sea, si digo, uy, trato que me costó trabajo, que me costó arreglarlo y para que cerrara perfecta. Ahora así de... Yo creo que eso sí, Rayá, así le hace a la obsesión. Tantito, pero casi nada. Ahora, una cosa es que tengas una rutina cuando ya se convierte en obsesión. Conozco gente que está obsesionada con la limpieza en exageración. Yo pienso que ahí ya, de verdad, esa persona, no sé si pierde, pero desaprovecha el tiempo para convivir con sus amigos o con su familia. Esto es cuando vamos a tomar un café a su casa. Es así de, bueno, pero ya para de limpiar. Oye, Rosa, espérame, ahorita lo recojo yo. Pones la taza y te limpian debajo de la taza. Sí, es sin caber, porque qué onda. O sea, yo creo que ahí sí ya está padre que tengas un orden, pero cuando ya sustituye otra cosa o cuando invades el espacio de la otra persona, creo que ya no es tan recomendable o tan agradable. O sea, cuando tu mente ya deja de hacer otras cosas por seguir pensando en algo que no te salió exactamente como tú esperabas. Ahí es cuando ya, cu cu, o sea, ya hay alguna parte enfermita, a lo mejor que dices, no, esto ya no está bien. O el ejercicio. Esto ya me está afectando. Pero las personas obsesionadas no se dan cuenta de eso, por ejemplo. No, no se dan cuenta. Y cuando les dices, les puede llegar hasta molestar. Claro. Todos tenemos una amiga o enemiga, lo que quieras, pero todos tenemos a alguien conocido que no se baja de la caminadora. Y así de, párale tantito, no. Y todos los días, por ejemplo, yo tenía una amiga así en la universidad y la echaba cuerpazo y comía súper bien. Y un día no se le podía pasar la caminadora, uno solo, porque al día siguiente lo desquitaba doble. Y yo así de, no hace falta, o sea, está todo bien, ¿por qué no vas con un doctor? No, 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 porque sí era como de... De preferencia psicólogo. Sí, de preferencia. Pero, pero, yo, yo, obsesiva, obsesiva, creo que más bien lo que me falta es disciplina. O sea, estoy muy lejos de la obsesión. Voy a tener que aplicarme para ser como ustedes. Obsesiones. ¿Qué otro tipo de obsesiones serán como comunes en nosotros como seres humanos? Zapatos. Los zapatos en las mujeres. Las compras. Sí, oye, ya tienes todo, pero pues es que como es nueva temporada y como es rebaja y como la tienda que va a abrir, o no sé. Bueno, yo sí tengo una amiga que, que, digo, ya no, creo que ya lo, ya lo solucionó, pero no podía entrar a una tienda sin comprar algo. Sí, o sea, sí, sí, tenía muchísima ropa, o sea, sus clósetes vomitaban así ropa. Hiciera, hiciera, entraba y por lo menos una blusita, un algo, se tenía que comprar. Pues ahora sí, algo. Un atanga, algo. Ajá. ¿Qué obsesión tiene usted? Piénselo. A ver, revise. Yo, yo tengo... O pregúntele a los demás con respecto a las cosas.